hola chicos y chicas bienvenidos a nevada insolita el capítulo número 8 de la serie de neo en el capítulo de hoy os traigo mucha mucha información acerca de esta misión ya que aunque no lo creáis esta misión está basada como casi todo el juego en hechos reales ha sido un poquito exagerada para que encajara mejor con el tema fantástico de los yokis y tal pero sí que es verdad que esta misión está basada en hechos reales como veis en el preámbulo nos están diciendo que nos tenemos que dirigir al al monte o no y o mejor dicho al templo o no y que se encuentra en la ciudad de kioto porque hay una extraña nevada que no es nada habitual en el mes de junio está todo lleno de nieve y hace un frío del carajo por cierto si no sabéis de dónde viene la frase hace un frío del carajo el carajo es una pequeña cesta o una gran cesta que se encuentra en la parte superior de los mástiles de los barcos de vela era donde se ponía el vigía en los mástiles en los barcos de vela eso era el carajo así que cuando se dice que hace un frío del carajo es que se supone que esa debe ser la parte donde más sopla el viento y donde más frío hace en un barco dicho este pequeño friki dato para que sepáis de dónde vienen las cosas cuando empecemos la misión nada más empezar tenemos que dirigirnos aquí a la parte izquierda del mapa justo enfrente donde tenemos el primer altar para encontrar el primer codama del juego no lo vayáis a dejar porque con el ansia viva de tirar para adelante es muy probable que os dejéis este codama detrás volvamos al juego en esta misión vamos a tener que para avanzar eliminar esos cristales de hielo que vemos ahí que tienen como un aura roja alrededor pero para eliminar esos cristales para poder romperlos que son como unos cristales mágicos son como no son unos cristales mágicos como los de anrita pero estos están protegidos por una magia especial como nos dice el anatama de de hans o parece que el hielo está encapsulado por una energía especial con lo cual vamos a tener primero que buscar el origen de este poder eliminar el origen y luego romper los diferentes bloques de hielo que vamos a ir encontrando para poder avanzar así que vamos a empezar con el recorrido la única zona a la que podemos acceder en un principio es aquella del fondo así que sin distraernos demasiado vamos a ir limpiando los enemigos con un poquito de cuidado porque las emboscadas en esta misión están a la orden del día y como todo es tan blanquito y todo es tan parecido es muy fácil que os perdáis en esta en esta zona lo que os decía de esta misión según el juego deberemos dirigirnos aquí en kioto porque ya nos encontramos en la zona de kioto la capital de del imperio edo y tenemos que dirigirnos al templo honoji que es donde descansan los restos o el cuerpo de oda nobunaga esto es en la vida real oda nobunaga los restos suyos están aquí en están en un pequeño altar en el centro de de kioto que es donde se supone que se encontraba el templo honoji el templo honoji fue el último sitio donde se encontraba nobunaga cuando fue asesinado os explico la historia así que vale así que hay un yokai ahí enfrente y nos va a dar para el pelo anatama ya ya lo pilló no hace falta ser un imbécil como para saber lo que significa esa niebla negra que hay ahí enfrente y si aparecen los onibis aquí delante pues debe ser casi con toda seguridad un onyudo que como recordaréis los onyudos eran monjes que faltaron a su promesa o su juramento a su templo a su templo determinado y se convirtieron en unos yokai gigantes que llevan unas calaveras colgando que son las de sus víctimas veis aquí está pues es un onyudo de viento creo recordar no de viento no de hielo o de agua mejor dicho aquí el hielo estás representado por el agua así que lo mejor que podemos hacer es meterle o electricidad o fuego recordar que a los elementales de agua es la electricidad o el fuego lo que más les afecta venga vamos a darte un poquito más de merengue ahora que estás ralentizado que por cierto a partir de ahora vamos a utilizar muchísimo el hechizo de ralentizar y el hechizo de debilidad porque ya os digo que son los que mejor beneficio nos puede dar en este juego aquí justamente al pasar el onyudo nos encontramos con el segundo kodama y un templo donde podremos recargar nuestras energías aquí veis aquí está el templo y desde aquí vamos a seguir para adelante como los de alicante pues nos decía que el templo de onoji se encontraba en el centro de kyoto cuando nobunaga estaba a punto ya de hacerse con todo el dominio de japón se estaba a punto de conquistar todo japón solo tenía que terminar de derrotar al clan mori que se encontraba al oeste de kyoto ya estaba en la zona oeste de la isla principal de japón recordar que japón está compuesto principalmente por tres islas mayor mayores y un montón de pequeños archipiélagos o islas más pequeñas y hombre no se te ve nada no se te ha visto nada estás ahí súper camuflado cabrón no se te ve nada en los pedazos de cristales que llevas empotras en la espalda que disimulado que eres hijo tiene tu mierda vuélvete loco y pierde la cabeza eso te pasa por volverte loco por cierto aquí vais a encontrar lo que tenemos que destruir lo que tenemos que ubicar para quitar el embrujo de los cristales de poder y así poder romperlos y pasar a través de ello veis aquí tenemos otro cristal y ahí al fondo veis esas mariposas hombre otro nibi a tomar por culo por cierto por mucho que intentéis pegarle al cristal a estas alturas os habréis dado cuenta de que es completamente inútil no sirve absolutamente para nada así que vamos a ir a por estas indefensas maripositas de hielo que están ahí haciendo sus mierdas polinizando sus mierdas porque no hay flores si son mariposas heladas que giro tan entrañable ha cambiado algo ahora que ha desaparecido lo que la criatura que provocaba pues no lo sé tendré que ir para atrás y ver si ha cambiado algo pues sí que ya el hielo no tiene ese valor protector y ya lo podemos romper así que cada vez que encontréis hielo buscar las mariposas que le dan el poder vamos a seguir con la historia lo que os decía el templo nid no una haga se encontrará a punto de hacerse con el poder en todo japón ya está a punto de conquistar todo japón y sólo faltaba derrocar al clan mori y para ello ya había mandado al hidego a hideyoshi a enfrentarse con el clan mori y a su general a uno de sus generales de mayor confianza que era mitsushide lo mandó a juntarse con hideyoshi perdonar pero es que los apellidos de estos cabrones no se podían llamar hernández o pérez no todos son parecidos pues os decía que no una haga mandó a mitsushide a reunirse con hideyoshi para darle el último golpe de gracia al clan mori y así ya exterminarlo por completo la idea era que no una haga más adelante se iba a unir a ellos en batalla pero se iba a quedar aquí en kioto descansando un par de días para coger fuerzas y enfrentar y así unirse a sus tropas y enfrentarse junto a mitsushide y hideyoshi con el clan mori hasta ahí todo bien mitsushide recibe la orden de reunirse con hideyoshi pero cuando llega a kioto en vez de seguir camino hacia el oeste donde tendría que presentar batalla contra el clan mori decide dar una pequeña un pequeño giro a la derecha hacia el este y rodear el castillo donde se o mejor dicho rodear el templo de onoji por cierto aquí donde está este oni un y ojo tenemos el tercer kodama es muy fácil es muy cerca donde hemos roto los cristales en la cabaña giramos a la derecha y allí tenemos uno de estos enemigos que ya conocimos en la misión secundaria anterior que son rayos voladores el juego les llama rayos voladores pero realmente son y tan momen acordaros que el y tan momen el momen es ese metro de tela creo que era un cuarto de yarda de tela que es con la que se hace el kimono supuestamente en vez de según la cultura japonesa en vez de los y tan momen en vez de ser una mujer como es aquí es en realidad simplemente un trozo de tela que va volando por el aire que se enrolla en la cara de la gente porque su ambición es molestar ya es un yokai que su única aspiración en la tierra este espíritu es dar por culo entonces va volando por el aire y se enrolla en la cara de la gente para asfixiarla aquí vamos a encontrar el cuarto kodama justo donde hemos derrotado al rayo volador este que no sé por qué le llaman rayo volador porque su nombre mitológico sería y tan momen pues yo digo el y tan momen es la tela no es la mujer aquí la representa como un espíritu perturbado o furioso de una mujer que va envuelta en el manto de una túnica o de un kimono porque el momen es eso es una medida que supuestamente significa un cuarto de yarda de tela y aquí la representa como es como una mujer cabreada que lanza las telas y relentis así que tener cuidado porque si os da con el cacho de tela os va a relentizar y aquí tenemos las otras mariposas que tenemos que reventar para desbloquear los cachos de hielo que tenemos por el otro lado pero tener cuidado porque esto aquí tan vacío esto vamos esto es una emboscada de manual pero vamos 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 en lo que tocamos venga hombre estabas tardando tu en aparecer pero venga menos mal que me he traído mi periquito mira mira lo que te hago de toreo te doy por el culo tírame tus mierdas que no te van a servir de nada porque te voy a arrancar la cabeza de igual manera y ahora que ya hemos matado a los pájaros vale ponada por un mayin ya muy bien hoy como se llaman estos un ninja un ninja manilla muy jina espíritus imitadores el muy jina la verdad es que el japonés es complicado de cojones con tantas y con tantas y ahora vemos que con estas mariposas también hemos roto el hielo o sea el poder que protegía el cacho de hielo que nos encontramos nada más empezar la misión veis aquí está el primer altar en el que rezamos justo aquí y el cacho de hielo aquel es el que protegían las mariposas de aquí atrás que hemos reventado así que nos cargamos al dólar este para acá la verdad es que este es uno de los mapas que más me ha gustado de nio la distribución de este mapa me ha gustado bastante los enemigos como te los ibas encontrando me han gustado bastante este y el de el castillo de la araña son de los dos mapas que más me han gustado en todo el juego luego hay otros que son de las misiones secundarias que me han gustado mucho son mapas pequeñitos son mapas muy agradables para echar una unas horitas pero como mapa de emisión este ya os digo que es uno de los que más me ha gustado pues os decía que volviendo a la historia de esta misión de cómo murió nobunaga por la traición de uno de sus generales pues estaba nobunaga directamente aquí en el templo honor y o no y mejor dicho y mitsushide decidió traicionarlo que es lo que le pasó por la cabeza mitsushide para actuar así nadie lo sabe todavía los historiadores no se ponen de acuerdo pero el caso los hechos son de que mitsushide cogió por sus tropas rodeó el templo y fue eliminando a todos los hombres que allí se encontraban en nobunagas estaba con una pequeña guardición solamente con sus soldados de mayor confianza porque el templo de honoji se encuentra en el centro de kyoto está a un día de camino del castillo principal de nobunaga en kyoto y nobunaga no era la primera vez que pernoctaba aquí en este templo junto con los con los monjes porque era un sitio de de retiro espiritual como si dijéramos la cartuja para los reyes españoles y nobunaga se encontraba muy muy a gusto en este sitio así que antes que nada fijaros el recorrido que estoy haciendo para que encontréis el quinto kodama es por aquí tenéis que subir por una especie de pasarela de hielo y aquí en el rincón tenéis al kodama que éste sería el que hace cinco aún nos faltan tres más pues lo que os decía es que no hubo nada claro están dentro en el centro de sus tropas de la zona controlada por todos sus ejércitos en su puta propia capital que va a sospechar de que le van a venir a dar por culo y más aún uno de sus generales de mayor confianza porque mitsushide no era cualquier general era uno de los principales generales de nobunaga a los que le había entregado territorios les había entregado castillo le había entregado gente y aparte no una que estaba muy contento con mitsushide porque decía de él que era un gran administrador y un hombre de un honor e implacable así que no se tiene muy claro el por qué este tío se le cruzan de esta manera los cables gira sus ejércitos rodea el templo de onoji y se enfrenta nobunaga nobunaga por su parte hizo frente a los hombres de mitsushide hasta el último de sus sirvientes todos los sirvientes soldados monjes del templo lucharon a favor de nobunaga contra las huestes de mitsushide y no fue hasta cuando éste ya se encontraba completamente rodeado ya estaba todo ya habían muerto todo el mundo estaba nobunaga ya prácticamente en lo en la última habitación del templo el templo ya estaba ardiendo porque es que no dieron tregua o sea mitsushide no dio tregua ninguna pasó a todo cristo por cuchillo y nobunaga ordenó a sus concubinas que se encontraban con él en el templo de onoji cuando vio que ya todo estaba perdido que huyeran pero el fuego ya tenía rodeado el templo completamente y ya nobunaga no le quedó otra que hacerse sepuku para no darle el privilegio a mitsushide de exhibir su cabeza como trofeo así que lo que cuenta la leyenda es que nobunaga se enfrentó primero con un arco que después de lanzar algunas flechas con su arco hacer frente a las tropas de mitsushide la cuerda se rompió y entonces nobunaga cogió una lanza y hizo frente a las tropas de mitsushide con una lanza hasta que fue herido en el codo y ya no podía sujetar la lanza es por esto que nobunaga se retira a la sala interior del templo y es ahí donde hace sepuku o se hace que se raja los intestinos de parte a parte lo que se conocería en occidente como el harakiri en japonés se llama sepuku que es un suicidio ritual por cierto aquí vamos a encontrar el sexto kodama veis aquí justo nada más romper los cristales buscar lo que estará aquí pim pam pum y ya os digo que nobunaga hizo esto para no darle oportunidad mitsushide de lucir su cabeza recordar que para los japoneses el honor de morir en batalla es una cosa muy seria ellos harán lo que o por lo menos en la época de los shogunatos harán lo que sea menester para no ser deshonrados puede ser derrotado en una batalla pero lo que no voy a permitir es que encima me deshonra es así que nobunaga se hizo sepuku pero no contento con esto mitsushide también mandó asesinar al primogénito de nobunaga al heredero de nobunaga que se encontraba a pocos días de camino de kioto y también al mismo tiempo que él asaltaba el templo de onoji daba la orden de que el primogénito de nobunaga fuera asesinado para así evitar que pudiese haber algún tipo de represalia o que éste heredará el imperio de su padre el propio mitsushide después de que por cierto el cuerpo de nobunaga nunca se halló supuestamente lo que dice la leyenda es que desapareció entre las llamas del templo noji y nunca fue encontrado ya os digo que en el centro de kioto hay un pequeño altar hay un pequeño templo donde se supone que se encontraba antiguamente el templo de noji y en él se encuentran los supuestos restos de oda nobunaga oda nobunaga es venerado en como un héroe nacional como un símbolo patriótico porque recordar que nobunaga fue el primer shogun que casi consigue unificar todo japón y digo casi porque estaba a punto de conseguirlo cuando fue traicionado por mitsushide pues bien mitsushide mandó matar a al primogénito de nobunaga y posteriormente se mandó a nombrar a él mismo shogun o sea señor de señores shogun digamos que es el título más alto que hay dentro de la jerarquía samurái bueno el más alto sería emperador pero dentro de los samuráis el shogun es digamos el general de generales aquí vais a encontrar el kodama 7 el séptimo kodama justo antes donde vamos a eliminar las últimas mariposas de hielo que desbloquearían el camino y os digo pues eso que que nobunaga o sea que mitsushide se mandó a nombrar shogun para intentar conseguir que todos los señores feudales le apoyasen y así terminar de unificar japón esto no funcionó porque a los al decimotercer día cuando hideyoshi se entera de la traición de más sushi de recordar que hideyoshi era el que se tenía que enfrentar con mori y al que más sushi de tenía que digamos así reforzar pues hideyoshi hizo la paz con el clan mori dijo hostia que se ha encargado a no un haga hizo la paz con con los mori y se dio la vuelta y se dirigió a kioto cuando llegó a kioto se rodeó el castillo de mitsushide y lo decapito o sea se lo rodeó le ganó en batalla fácilmente las tropas de mitsushide no eran mucho mejores que las de hideyoshi y éste fue enjuiciado o ejecutado por el propio hideyoshi lo que hizo que hideyoshi se ganara el derecho por así decirlo de ser el vengador de oda nobunaga y se convirtió en el emperador de los territorios que oda había conquistado antes que nada cuando lleguéis a esta zona en la que estamos en la partida fijaros que aquí tenemos un nubake que es uno de estos muros que lo que hace es abrirnos un pequeño atajo que nos permite llegar a la fuente termal vale o sea cuando lleguéis aquí buscar el muro porque aparte vamos a poder encontrar el octavo kodama gracias al muro este los enemigos hay un par de enemigos interesantes y un montón de objetos bastante valiosos para conseguir pues volviendo a la historia hideyoshi elimina a mitsushide que por cierto mitsushide ha tenido el honor de convertirse en el shogun más el shogunato más rápido de toda la historia de japón sólo duró 13 días desde que traicionó a nobunaga hasta que le cortaron los huevos y lo colgaron de la puerta como si fueran unas aldabas y esta es la historia de esta misión supuestamente estamos en la zona del templo donde nobunaga fue traicionado y muerto vale aquí se supone que es donde ardió nobunaga perdón os había dicho que las últimas mariposas están allí pues no las últimas mariposas las encontramos aquí que son las que bloquean ya la puerta al boss y aquí ya hemos prácticamente terminado este es el último trozo de hielo que tenemos que romper ir desbloqueando todas las puertas que vamos a encontrar en esta zona es porque todos son atajos por ahí estamos escuchando el kodamita por ahí se oye que es una forma fácil de reconocerlo veis aquí está justo como hemos llegado y ahí delante estamos está el nubake el nukabe que es la pared está falsa si no hubiéramos tenido que venir por aquí y dar toda la vuelta por detrás que allí al fondo tenemos otro y tan momen otro rayo volador como le llaman aquí y aquí tenemos la fuente termal vez nos metemos por aquí para la izquierda y aquí llegamos a la fuente termal de esta de esta pantalla ahora voy a enseñar dónde está el kodama 8 salimos de la fuente volvemos atrás y justo detrás de unas cajas que habían por aquí a ver vamos a volver a la casa es que estaba el muro y aquí veis por aquí aquí detrás habían unas cajas que nos hemos dejado en este rincón que aquí está el último kodama el kodama que haría 8 vale aquí está el octavo kodama y con este ya tenemos todos los kodamas de esta misión y ahora nos vamos para atrás pues lo que os decía una vez hideyoshi venga a nobunaga hideyoshi se hace con el control es verdad que el clan edo nunca volvió a ser lo que había sido durante el periodo de nobunaga siguió siendo un clan muy poderoso pero jamás tuvo el poder que había conseguido durante el reinado de nobunaga y hideyoshi logró unificar todo japón pero 20 años después o sea se vuelve a enfrentar con el clan mori toyotomi etcétera etcétera y esta es la historia de esta misión de cómo nobunaga murió traicionado por una de sus mejores generales de que su cuerpo nunca dice la leyenda nunca fue encontrado nunca se halló el cuerpo de nobunaga y jamás los historiadores se han puesto de acuerdo de por qué mi sushi de traicionó a nobunaga hay algunas teorías pero ahora nos vamos a enfrentar con el bosque como vemos es una mujer congelada una mujer congelada una mujer de hielo y lo raro es que si todo el templo ardió porque esta mujer está helada y os voy a explicar cómo enfrentarlos contra este personaje de entrada el personaje se le conoce como yuki ono yuki ono y todos sus ataques están relacionados con el hielo o con el agua y el hielo por cierto es invulnerable tanto al viento como a la parálisis como al veneno así que no tenéis nada que hacer con ella con esos elementos pero sin embargo es muy vulnerable al fuego es su debilidad o sea que cualquier arma imbuida en fuego le va a afectar más de lo normal los ataques que ella va a hacer en un primer momento es lanzarnos su guadaña luego tiene una pequeña carga hacia nosotros que si nos engancha de frente nos bajo de vivos y luego tiene este ataque de área que es que cuando le estamos castigando cuando nos ponemos en cuerpo a cuerpo con ella pega una pequeña patada en el suelo y hace que salgan unos trozos de hielo desde abajo es ese ataque que lo que va a hacer es irnos ralentizarnos nos va metiendo daño de agua que nos ralentiza y luego tiene este ataque que es lanzarnos unas estalactitas de hielo que puede ser ah bueno esto es otra putada es todo si nos engancha directamente nos medio paraliza nos ralentiza muchísimo y entonces la tía nos empieza a pegar bastonazos en el costillar hasta que nos deja medio doblados o sea se que nunca uséis más de dos golpes contra ella meterle dos hostias y para atrás otro método que funciona bastante bien son si lleváis un cañón o lleváis un fusil bastante potente pegarle un pepinazo en la cabeza la cosa se va a empezar a complicar cuando llegue al 50 por ciento de su vida que nos hará este ataque que son una ráfaga de estalactitas que ya empiezan a seguirnos ya en vez de ser sólo tres serán varias más y luego puede hacer ataques cercanos a ella como para crear una área de congelación o este que es el que nos lanza directamente a nosotros que nos perseguiría así que vamos a dedicarnos a esquivar siempre a ella que mira esta es la carga que os decía que es una hija de puta porque primero nos lanza la estalactita o nos intenta congelar y cuando estamos esquivando carga hacia nosotros ves con ese gritito cuando hace ese gritito carga hacia nosotros y si nos engancha nos va a quitar un montón de vida que no hija no date quietecita ya hostia puta ya os digo el truco contra ella es fácil es intentar no estar mucho a distancia para que no pueda meternos demasiados ataques de estalactita y castigar la cuerpo a cuerpo y esquivar sus ataques de hielo o sea le metemos dos golpecitos pum y nos vamos para atrás también podemos utilizar sal que le afecta bastante para que no recupere estamina o cualquier arma de fuego las bombas fijaros le tira un shuriken explosivo y ahora ya no te queda casi estamina hija de puta tramposa no tenías que haber podido hacer ese ataque porque no te quedaba estamina venga va la ametralladora tírame más mierdas ahora el bastón venga no te cortes ahora tírame el bastón si quieres ah no mejor venir a por mí y meterme el guadañazo zorro pues lo que os decía mis sushi ya esto es abuso o sea que ya te estás recreando mucho con la mierda esa de la cuchillada pues ya os digo algunas teorías dicen que mis sushi de traicionó a no bunaga porque hubo un momento en que no bunaga le pidió a mis sushi de que preparara un banquete para homenajear a uno de sus aliados más importantes que no era otro que el mismísimo tokugawa ha por cierto una vez hemos ganado tampoco es muy complicado siempre es se trata mucho de esquivar pues eso lo que decía que el propio tokugawa no un haga iba a tener en cuenta que tokugawa y no bunaga se llevan 20 años o sea desde que murió no bunaga hasta que estamos nosotros aquí liándola han pasado sólo 20 años no es que hayan pasado tres siglos pues lo que os decía que no bunaga ordenó a mix sushi de a preparar un banquete para agasajar a tokugawa pero por lo visto mi sushi de la cago con el banquete no no fue del gusto de no bunaga y no bunaga pateó literalmente el culo a mi sushi de lo que le pudo producir a mi sushi de una ofensa o sea se un bueno mira vamos con el vídeo para explicar lo que esté viendo esta mujer no es otra que lady no que era una de las concubinas o esposas de no bunaga supuestamente murió entre las llamas cuando no bunaga fue traición aquí nos está explicando en los espíritus que eran las mariposas de hielo en el espíritu guardián que el señor no bunaga cuando iba a unificar el país fue traicionado murió entre las llamas y el hombre serpiente que no es otro que el hijo de puta del kelly recurrió a su magia para devolverle a la vida a mister no se hace que kelly ya tiene el cuerpo de no bunaga y esta mujer pues ha resucitado en forma de yokai pero un yokai de hielo como ha muerto entre llamas pues para hacerlo más dramático aparece en forma de hielo por eso vemos que aparecen unas llamas cuando la derrotamos vuelve a su estado natural que fue morir entre las llamas pues bien amigos lo que os decía es que en mi sushi después de que haya cogido esa anima versión contra no bunaga porque no bunaga lo deshonró o al castigarlo a patadas al tratarlo así delante de todos los sirvientes simplemente porque no había preparado un banquete del gusto de él para homenajear a tokugawa y eso tokugawa que es justamente para quien estamos trabajando nosotros ahora o sea es para es a quien estamos ayudando a unificar japón aquí nos encontramos con foco creo que se llama ésta fucu y nos presentan a un nuevo personaje que es un sacerdote por así decirlo un jefe del templo que supuestamente es el jefe de fucu y encima está rodado de anatamas muy bien fijaros en esto que acaba de decir william porque tiene mucho 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 que ver con el lore del juego acaba de decir que el maestro de fucu es los espíritus parece que han acudido hacia él cuando ha llegado aquí los espíritus que se encuentran en el área recuerda que es aquí una gran matanza pues será muy normal que aquí esto esté lleno de fantasmas y de espíritus acudieron hacia él y que él dice que ya le contará todo más adelante pues bien amigos hasta aquí el capítulo espero que os haya parecido bastante interesante la historia de mitsushide y de hideyoshi y de cómo murió no bunaga y ya seguiremos hablando de todos estos hechos que es por otra parte es historia real de japón en los siguientes capítulos como siempre os dejo los enlaces tanto a la guía de reproducción como a los capítulos anteriores por si os lo habéis perdido os espero en el próximo episodio adiós